¿Qué quiere esto? Formación de portafolio periodístico, estamos en vivo desde la casona Espinach, una tradición más que se busca conservar y que forma parte también de la semana del mestizaje. Nos encontramos con el señor Manuel Rodríguez. Señor Manuel, muy buenos días, coméntenos esta actividad. Muy buenos días. Mire, es grato tener esta mañana la presencia de personas que han venido a participar de una tradición tan bonita como es la fiesta de los bollos y que además nos están presentando nuevamente varios platos de la gastronomía regional de Cajamarca. Y hoy ha sido una mañana muy provechosa que a las 9 de la mañana hemos tenido una conferencia, una ponencia de Zonalito Esta, la conductora de trayectoria nacional. La que iba a ser ministra, boceada, pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Dijo no. Dijo no, la dignidad puede más y ella ha dicho que no. Y hoy, esta mañana ha estado con nosotros participando en la ponencia sobre justamente la fiesta de los guaguas y lo que es el patrimonio inmaterial. Y hoy es grato invitar a todas las personas que cultivan este bello arte de los bollos a que nos presenten su trabajo, puesto que hay muy bonitos premios para incentivar que se siga manteniendo esta tradición. Y gratos pues de ver que ha habido bastante acogida entre los cultores de esta tradición que esperamos que nunca se pierda como es la fiesta de los bollos. Y mire usted lo gratificante, ese platito que es muy cajamarquino, el pescadito. Estos pescaditos fritos con su papita blanca. Con su café en este momento. Sí, sí, esa es una tradición muy cajamarquina. El pito verde, el rico dulce de chiclayo. Dulce de higos también. Dulce de higos. ¿Qué recuerda usted, señor sugerente, de lo que era esta tradición de la fiesta de los bollos? ¿Qué recuerda usted? Mire, según la familia se acostumbraba para este tiempo a elaborar. Las abuelas todavía elaboraban. Yo he vivido una temporada en Hualgayó, mi niñez, con varios amigos. Bueno, por mi padre que trabajó por allá. Y me acuerdo que la gente ya compraba su harina para que hagan los carneritos. Hacían los toritos, hacían los bollos. Y es grato ver que esa tradición se mantiene. Y hay una preocupación de nosotros como municipalidad por incentivar a que siga manteniéndose año a año esta tradición. y se siga fortaleciendo porque forma parte de nuestra identidad local. Y eso es importantísimo. Tenemos que mantener la identidad local porque eso es lo que nos da riqueza ante el turismo. Si tenemos identidad, podemos vendernos como un producto turístico. Complementamos para vendernos como un producto turístico. Y ese es el trabajo. Queremos resaltar un poco es que no se ha desaprovechado, vamos a llamar, esta semana justamente que se hacían muchas actividades que por la pandemia muchas veces iba a quedar de lado. Pero que se aprovechó también, no se descuidó por parte de la sugerencia y están haciendo estas actividades. Mire, hay que reinventarnos, como les he dicho. Y nosotros hemos ya, toda la semana estamos cubriendo, casi estamos ya terminando la semana del mestizaje. Iniciamos con conferencias, con conversatorios. Luego hemos seguido con el concurso de danzas, que ha sido también exitoso. Hemos tenido ayer el concurso de gastronomía, que también hemos tenido muy buena participación de los señores dueños de restaurantes. Hoy tenemos este concurso de bollos, el día domingo tenemos una noche de gala con participación artística y el día lunes tenemos un conversatorio sobre la fecha histórica que nos conlleva a estas actividades, que fue el 16 de noviembre de 1532. Un momento de la historia que nos sirve para reflexionar, para mirar los diferentes aspectos que tuvo ese cruento hecho de la llegada de los españoles a Cajamarca. Pero como recalca el señor alcalde, fruto de esa fusión de esas dos razas, somos nosotros la raza mestiza peruana y que tenemos que trabajar buscando un objetivo en común, que es el bienestar de todos los cajamarquinos. Ahora, sobre el concurso en sí, señor Rodríguez, coméntenos, ¿en qué consiste? ¿son bollos? Bueno, ahí el criterio de los jurados va a versar sobre la tradición, sobre la belleza de los productos, la representación que tiene cada uno de ellos y cómo se ha ido enraizando en las costumbres de los cajamarquinos. ¿No? Recordarán ustedes aquella tradición que había de bautizar los bollos, donde incluso padrinos y todo, y se hacía una fiesta, como un bautizo de un niño vivo, con tarjetas de invitación y todo, un ritual que se hacía como si fuera una fiesta real, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos aquí, los famosos bollos de pandeazúcares guaguas. ¿No podríamos, todavía tenemos las limitaciones de los protocolos, pero quisiéramos más adelante tenerlo como una propuesta nueva, pero por hoy nos vamos a centrar a esto del concurso de la belleza de los productos que están presentando. ¿Qué criterios para la evaluación se están considerando? Ricky es el responsable. Vamos a invitarle a Ricky un momento. Para que nos diga, ¿tiene unos criterios de la evaluación de los productos? Vamos a llevar a Ricky para que nos importe. Ajá. Muy bien. ¡Pres! Puente de los suspiros, quiero que... ¡Mira también la manera cómo se está! Miren usted, eso es lo interesante, que cada quien está haciendo unos productos de mejor calidad, y la presentación y los detalles que están teniendo. Miren usted, desde el adorno mismo de la mesa, están utilizando detalles, productos que son propios de Cajamarca, para revalorar, repito, la identidad. A ver, y aquí están los dos, acá, gracias, don Manuel. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Estamos preguntando sobre los criterios, ¿qué se va a considerar para evaluar y determinar los ganadores? Tenemos tres categorías, las categorías de personas naturales y familias, como tú estás viendo, panaderías y organizaciones sociales, que pueden ser vasos de leche o comedores populares. Y dentro de la calificación, en realidad, ya está la técnica de hacer el bollo, y su creatividad, y que no se pierda el tema de la tradición. Solo son tres ítems que se va a calificar. ¿Quiénes son los jurados? ¿Ya han invitado? Sí, están llegando, bueno, son personas externas acá. Ah, ya, ya, correcto. Me diría de salarte. Los premios sí sabe usted, ¿no? Sí, 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 sí tenemos, sí, esos sí, los premios de... Entre todos los participantes, tenemos nueve premios que se les va a dar a los participantes. Tres primeros puestos, tres segundos puestos, y tres terceros puestos. Cuyo producto económico sobrepasa los mil soles. El día de ayer también debemos recalcar que para que la gente no se vaya descontenta, los participantes del concurso de gastronomía, hemos decidido también darles premio a todos los participantes que estuvieron con nosotros ayer en gastronomía, e igual ahora también quisiéramos que todos casi vayan incentivados para que sigan manteniendo esta tradición. Sabemos que la crisis es fuerte, pero tenemos que de alguna manera ingeniarnos para poder nosotros seguir apoyando a la gente que está haciendo cultura y que mantiene nuestra tradición cajamarquina. Ahora, no veo los llamados bollos de dulce, de azúcar, no hay, ¿no? Todos son principalmente por la tradición. Sí, ¿verdad? Sí, pues no... Como entendemos también, es muy difícil todavía reactivarse para algunas personas que están, que elaboran este tipo de productos, los productos de azúcar, pero aún así mire usted el esfuerzo que está haciendo cada uno de los ciudadanos para poder mostrarnos este producto tan bonito que han traído y a pesar de la crisis y de todo lo que estamos sufriendo en este momento, creo que es importante que sigamos llevando cultura, que sigamos llevando arte a cada una de las familias porque también el soslayo, la distracción, el cierto divertimiento sano ayuda también a curar las penas que estamos pasando todos por estos momentos de dolor. ¿A qué hora es aquí? A las once de la mañana está programada la calificación del jurado. Como entenderás, solamente están ingresando prensa y los señores que están presentando los productos. Está restringido. No podemos tener público todavía. Muy bien, gracias, señor sugerente. Vamos a terminar también con la versión de una de las participantes. Es importante mantener esta tradición. Coméntenos un poco sobre la propuesta que ha traído. Buenos días. Bueno, en nuestra familia de nosotros ya vamos, la familia Terán Muñoz. Nosotros ya con esta tradición vamos de 10 a 15 años ya que van desde los tatarabuelos hasta nosotros que ahora ya somos los nietos, ¿no? Viene la tradición cada día y no se pierde. Lo que queremos es al público cajamarquino pedirle que no se pierda esta tradición porque son de nuestros ancestros que debemos culturarlos siempre. Siempre debemos llevarlos. Nuestra cultura siempre debe ir ahí. Nunca debe de perderse. En lo que es la ecología también recargar que nosotros hemos usado el material de panca de choclo para vestir a nuestra pequeña. Entonces estamos aprovechando lo que es la ecología, ¿no? Ah, sí. Recalcarle eso. Sí, todo es de panca de choclo. La vestimenta, ¿no? Grato recuerdo también de estos momentos. Sí, y tenemos ya, mire, empecemos nosotros, como le digo, es varios años, empecemos con un bollo pequeño. Entonces, en lo grande que es, queremos nosotros representar la edad de que nosotros ya la familia tiene como 15 años representando esto, llevando todo esto a mesas y también a los cementerios. En este año no se ha podido hacer nuestras ofrendas en los cementerios por la pandemia, ¿no? Entonces, solamente se ha hecho en casa, en nuestras mesitas, con las fotos de nuestros difuntos para que ellos vengan a disfrutar de la comida que le hemos preparado, ¿no? Esa es la tradición. ¿Ya tiene nombre? Se llama Edison, alcalde. ¿No tiene nombre? Este no tiene nombre. Nuestra guagua se llama Quillari, luz de luna. ¿Eh? Sí, perdón. Quillari, luz de luna. En quechua, luz de luna, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, suerte. Gracias. Esta es la propuesta que podemos apreciar. Vamos a la última mesa brevemente para terminar ya esta información que estamos compartiendo con ustedes. Una tradición, Guara se llama. Y esta es la manera como están participando también lo que es el concurso de bollos que luego de las 11 de la mañana ya se viene la evaluación. Esto es esto es todo lo que viene pasando aquí en la casona Espinaz. Un ambiente importante, un lugar de cultura, de tradición aquí en nuestra ciudad de Cajamarca. Nosotros vamos a retornar con más información en cualquier momento, es fin de semana. Hacemos un alto también a las movilizaciones. Hoy se habla bastante de fútbol y queríamos nosotros compartir parte de la cultura a través de Portafolio Periodístico. Terminamos con estas imágenes. Nosotros retornamos en cualquier momento con más. Es Portafolio Periodístico.